¡Muchas gracias a todos! Entonces, a cada niño le vamos a marcar, a mano, 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 a mano. A mano, 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 a 1, 2, 3, Belén, campanas de Belén, que los anteles son calientes. Belén, campanas de Belén, que los anteles son calientes. Oigo, 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 oigo. Y sobre campanas, asómate a la ventana, verás al niño en la ruta. Cuidado, Lain, campanas de Belén, que los anteles son calientes. No, no te quedo, no, no te quedo. Wow. Ya foram aplicados para el restohalde. La cámara es acá, mire, la cámara es un poquito más allá. No, ya está. No, ya está. No, ya está. No, ya está. Bueno, bueno, estamos aquí en el mercado de la vía de la zona 10. Yo veo campero, comida y todas las cosas más. ¡Gracias! 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 ¡Mamá! ¡Mamá!